Hola, soy Natalia Pérez y te voy a dar un tip más de belleza para el planeta. En esta ocasión vamos a hacer una tabla de emociones para los chiquitos de la casa. Muchas veces los pequeñines, cuando todavía no hablan o cuando ya hablan, a veces no saben identificar sus emociones. Y es normal, a veces ni nosotros los adultos sabemos identificarlas. Una manera fácil y divertida para hacerlo es hacer una tabla de emociones, donde vamos a poner los días de la semana. Entonces esta tabla tiene que tener 7 días. O sea, 7 cuadritos hacia lo ancho, más bien hacia lo largo. Y hacia lo largo tendría 5, porque uno es en el espacio donde ponemos el día que es. Entonces lo primero que vamos a hacer es comprar una tablita. Yo conseguí esta. Esta tablita mide 40 centímetros de largo. Entonces lo vamos a dividir entre 7, para sacar entre cuánto tiene que medir cada cuadrito. Posteriormente medimos el largo, más bien el ancho. Medimos el ancho y sacamos igual, lo dividimos y sacamos los cuadrantes que necesitamos. Que en este caso serían 5 y 7. Y ya que los tenemos bien identificados, los marcamos. Pero antes de esto vamos a pintar nuestra tablita para que quede bonita y decorada. Entonces mientras se seca nuestra tablita, lo que vamos a hacer es ocupar pedazos de fieltro que tengamos por ahí, o de tela, y lo que vamos a hacer con algún vasito o con lo que tengamos o algún compás, es más marcar el contorno. Y con esto ya tenemos un círculo, que esto va a ser una carita. Lo vamos a recortar. Y ya que lo recortamos, va a quedar de esta manera. Ya que lo tenemos así, vamos a poner velcro. Pegamos un poco de velcro en la parte de atrás, con silicón caliente. Ponemos el velcro y lo pegamos. Ya que está pegado el velcro, con pintura textil le vas a hacer la boquita. Y le pegas unos ojitos o se los haces como tú quieras. Bueno, vamos a utilizar cinco colores diferentes, porque son cinco emociones básicas. Entonces la idea es que el pequeñito, cuando veas que hace un berrinche o algo así, le digas, oye, a ver, ¿qué pasa? ¿Te sientes enojado? ¿Estás triste? ¿Angustiado? ¿Qué pasa? Entonces ya para él va a ser más fácil identificar sus emociones con las caritas. Hay que recordar, las cinco emociones básicas es tristeza, miedo, enojo, afecto y alegría. Bueno, ya que se secó, ya que tenemos marcadas nuestras líneas, con ayuda de un listón, lo que vamos a hacer es pegarlo. De esta manera. Posteriormente lo vas a poner de aquí para acá y el alrededor. Bueno, la parte del contorno. Y esto te va a quedar así. Ya que lo tenemos así, pues bueno, yo ya lo puse los días de la semana, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Esta es una forma también padre de enseñarle a nuestros pequeñitos los días de la semana, ¿no? Entonces ya que lo tenemos de esta forma y ya tenemos todas nuestras caritas de las emociones, vamos a ocupar un poco de fieltro o velcro. La parte del velcro que es la que sí se pega. Pero pues yo no tenía. Entonces, ¿qué hago? Pues hago ahí un pedacito. Y ya, bueno, tu hijo te va a ir diciendo, ¿no? Oye, fíjate que hoy me sentí con mucho afecto. ¿Y por qué te sentiste con afecto? Pues fíjate que mis amiguitos se portaron muy bien conmigo y bueno. Entonces ya dices, ah, ok, esta es la cara del afecto, vamos a ponerla aquí. Y así te vas a ir sucesivamente, día con día, haciendo un resumen de cada emoción que tiene el pequeñito de casa. Entonces lo que vamos a hacer es pegar en cada uno de los días nuestro fieltro o algo para que te pueda pegar el velcro. Y ya que tienes cada uno de los días con su fieltro, pues entonces ya podemos empezar esta gran terapia con nuestros chiquitos para que puedan entender sus emociones. Y lo que vamos a hacer es pegar una carita, de acuerdo a la emoción que tuvo en el resumen de su día, una carita en cada uno de los días. Hasta que llegues al mes completo. Ya que llegaste al mes completo, pues vuelves a despegar todas las caritas y volvemos a empezar. Soy Natalia Pérez y este fue un tip más de belleza para el planeta.